¿Qué es el gallo Copito? Y ahora está en Animal Health. Ayer me lo trajo. Es bonito, ¿verdad? Qué belleza. Está junto con los otros gallos del zoológico de Villa Dolores que rescatamos hace dos años. Miren qué bonitos. Estos son unos poquitos, tenemos más por acá, pero todos están sueltos como corresponde. Dentro es un gallinero para que los perros no le hagan daño, ¿no? Miren qué bonito que es. Copito. Está en Animal Health Uruguay. Qué cosa más bonita. Divino ese. Muy bonito. Muy bonito. Qué belleza que sos. Bueno, ayer me lo trajo a Copito. Ese gallo que andaba en el centro, en la calle. Un peligro que fuera para, de repente, de macumpas, ¿no? Que los deshuellas. Así que muy feliz de haber podido salvar a Copito. Ese gallo que andero que ven es Copito, que ahora está libre. En el gallinero para que los perros no le hagan daño. Y está junto a los gallos que son muy civilizados. Los gallos que rescatamos del zoológico de Villa Dolores hace dos años, ¿no? Sí, dos años. Así que miren qué bonito que están todos. Muy alimentados. Libros dentro de este espacio. Es bastante grandecito. El es Copito. Está en Animal Health. Celular 094-676-181. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!